El lanzamiento de la quinta expo Posada Ciudad Universitaria que se va a llevar a cabo en forma virtual en función de los momentos que estamos viviendo. Así que es algo nuevo que seguramente también va a tener la llegada que corresponde a los estudiantes para poder ellos elegir su futuro seguramente. Es muy importante para los jóvenes este tipo de información. Sí, es muy importante saber de qué se trata cada carrera, qué les brinda y dónde pueden inscribirse, cuáles son las materias que componen la carrera. Bueno, seguramente ellos sabrán bien cómo son las situaciones que le van a dar las posibilidades en el futuro. La expo Posadas es una actividad que se viene realizando desde el municipio desde hace un par de años ya y que pretende construir esta idea de Posada Ciudad Universitaria, que quiere decir no sólo en el espacio físico, sino también en todo lo que hace a lo social, a la dinámica cultural. Y a nosotros desde el Ministerio nos parece importante poder acompañar estas iniciativas porque pensando en los jóvenes de la región que están buscando cómo continuar sus estudios, qué información, o sea, acercar esa información que a veces pareciera que está al alcance pero no está tan fácil de acceder y que aparte le cuenten dónde están los alquileres, cuáles son los recorridos, cuántas líneas de colectivo hay que tomar para llegar a la facultad. Entonces, porque parecen datos triviales, nosotros hoy lo ponemos como tema de agenda y es parte de lo que hoy decía de la política de articulación, que ya la venimos llevando adelante, que el preludio fue promo 2020 rumbo a la educación superior. Entonces digo, esto es sostener una política de inclusión educativa donde el foco está puesto en la trayectoria de los chicos, que sigan estudiando. Bueno, y también va a seguir con la virtualidad, ellos se están acostumbrados teniendo en cuenta todo este año. Exacto. A ver, creo que el aporte de la cooperativa, el COP Now, tiene que ver con poner a mano un instrumento de la virtualidad que ya incorpora otras características de las plataformas que conocemos, pero que refuerza esta idea de lo no presencial, del resguardo del ASPO, de seguir cuidándonos, que es una política muy fuerte que llevamos adelante todo el gobierno. Se viene la semana federal, ¿en qué va a consistir esto? La semana federal, fecha puntual todavía no está establecida, está el Comité de Crisis evaluando, pero la semana federal es la instancia que van a tener todos los y las docentes de la provincia de poder planificar de forma colaborativa cuáles son los contenidos prioritarios de este año y cómo vamos a acreditar este año a los chicos y chicas que estuvieron cursando. ¿Se analiza la posibilidad de tomar un examen de finalización de año? ¿Todavía no hay nada sobre la mesa? A ver, se analizan múltiples opciones. La que aparece en los documentos de las resoluciones federales tiene que ver con pensar el ciclo electivo de manera general. Y si nosotros pensamos ciclo electivo de manera federal, el ciclo electivo termina en marzo del 2021. Entonces, ¿cuáles son las instancias de revinculación? Es decir, de los chicos que no pudieron estar conectados, pero que tratamos de volver a traerlos a la escuela, ¿y cuáles son las instancias de recuperación de esos chicos que son las que se van a trabajar durante lo que va a ser la formación federal? ¿Volver a la presenciabilidad ni se analiza todavía? Todavía está en debate con el comité científico. Bueno, nosotros como cooperativa de servicios tecnológicos, que se llama Comnau Limitada, somos nuevos. En junio justamente hicimos el lanzamiento. Y bueno, la verdad es que estamos agradecidos con el equipo de trabajo de la agencia universitaria y de la municipalidad de Posadas por confiar en nosotros, en nuestro desarrollo local. Nuestra cooperativa es una cooperativa conformada por 19 asociados, entre los cuales hay egresados de la escuela de robótica y el polo TIC, así que como recién hablábamos, esto es el resultado también de una trayectoria que tiene la provincia como educación y que hoy se pueden dar, ver sus frutos justamente en desarrollos de software como lo que hicimos recién. Nosotros hicimos un entorno, un entorno virtual para poder representar la misma feria que se hace en la costanera todos los años, pero de forma virtual, en un entorno inmersivo donde nosotros proponemos distintos escenarios, escenarios recreando distintos puntos de posadas como la costanera, el parque de conocimiento, y dentro de estos escenarios virtuales se montan los distintos stands de las distintas instituciones y de las distintas universidades. Cuando el usuario, sería el estudiante, ingresa a esta plataforma, puede hacer recorrido por los distintos stands y puede interactuar con el stand para ver información de las ofertas académicas de cada institución, de la institución, dónde quedan, algunas fotos y algún video promocional. Es decir, que esto le va a dar la posibilidad de participar, que usted también mencionaba, no solamente los chicos, alumnos de otros lugares de la provincia, sino que esto ya se extiende y habrá la posibilidad, porque cualquier persona de cualquier lugar del mundo lo va a poder ver. Totalmente. Esto se encuentra ya en un sitio web. Eso quiere decir que hay acceso de forma mundial, porque una vez que está en la nube sabemos que tiene acceso desde cualquier lugar. Y bueno, justamente el equipo de la agencia universitaria, cuando se nos acercó a nosotros, nos decía, tenemos que ver una forma de no solamente promocionar las carreras, sino que también de promocionar a posadas. Porque cuando los chicos vienen a visitar la feria, conocen posadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder generar un espacio que ellos no solamente conozcan las ofertas que hay, sino que también conozcan a nuestra ciudad? Entonces, por eso se generó este entorno, esta plataforma, donde tiene escenarios de distintos puntos de posadas. Así que, no solamente vamos a ofrecer las carreras de forma virtual, sino que también vamos a mostrar posadas y los distintos puntos de nuestra ciudad. ¿Cuál es el sitio, el lugar donde van a poder ingresar para ver todo esto? El sitio es expoposadasuniversitaria.com.ar y ahí adentro está toda la información relacionada a las novedades, a las ofertas académicas, hay un catálogo con las distintas instituciones y también tenemos el entorno para hacer el recorrido que se va a habilitar el 6 de octubre cuando se haga la feria. ¿Esta página va a permanecer después de que termine la expo? ¿Va a quedar para siempre, digamos? Lo que estábamos conversando justamente con el equipo de la agencia es que quede, sí, que quede ya habilitado una vez que pasa la feria, que los chicos puedan seguir recorriendo, que puedan consultar. Tienen un buscador, por ejemplo, por carrera. Entonces los chicos pueden ingresar y pueden hacer búsqueda lentita a los institutos o universidades que ofrecen las carreras que ellos quieren hacer.